Amar y cuidar la ciudad a partir del esfuerzo y aportes colectivos que contribuyan a impulsar el desarrollo de la provincia es el objetivo de cada programa y tarea prevista en el territorio con la motivación principal de darlo por Camagüey todo. Así se enfatizó durante el intercambio del primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la región agramontina, Federico Hernández Hernández, con cuadros políticos y directivos administrativos, donde se profundizó en las estrategias de trabajo para el avance de la economía desde el perfeccionamiento integral de cada municipio y de la gestión del sistema empresarial, además de las acciones para mejorar la imagen de la ciudad. Durante el encuentro se presentó la futura campaña por Camagüey todo, una iniciativa que resume el sentir común de convertir en hechos y realizaciones concretas los compromisos para avanzar en la construcción de una sociedad mejor con la participación real del pueblo, este que vive orgulloso de su historia y se empeña en defenderla. Inundar cada espacio público, físico o digital con esas emociones, es la esencia de este movimiento que nos distingue con símbolos como agramonte o el tinajón para demostrar con un impacto certero que aquí damos, por Camagüey, todo. Gelsi Rodríguez Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.